Luces y música en los clubes nocturnos de Berlín para dar la bienvenida a los primeros clientes tras un largo parón por la pandemia. El sector empieza a dar pasos hacia la reapertura, pero la renombrada escena nocturna de la capital alemana sigue esperando la plena reactivación. Mientras tanto, se les permite recibir a clientes con un test COVID negativo o con un certificado de vacunación en espacios al aire libre, en cervecerías o pequeños conciertos y actuaciones. En Rumanía, los peregrinos católicos ya tenían ganas de celebrar la procesión dedicada a la Virgen María, que el año pasado tuvo que ser cancelada por las medidas sanitarias. Más de 35.000 personas se reunieron en un santuario al aire libre en la región de Transilvania para la celebración que se remonta a más de 450 años. Aprovechando la ocasión, se ofreció un maratón de vacunación sin cita previa para quienes desearán ser inmunizados contra la COVID-19. Entre ellos, este monje franciscano que cuenta que estuvo en el hospital por el coronavirus. No me gustó y he enterrado a bastantes personas por esta enfermedad, lamenta. Francia vive también su primer fin de semana tras el alivio de las restricciones con un descenso en el número de pacientes hospitalizados. La preocupación se sitúa en la ciudad de Burdeos, donde se está vacunando urgentemente a los residentes de una región tras un brote de una variante muy rara de coronavirus.